¡Que vea el sabor! ¡Pania! ¡Pobranita! ¡Pobranita! ¡Que soy de la vida! ¡Como la más hermosa! ¡Mi niña! ¡Y esto es justo! ¡Alma dulce, alma salada! ¡La mana ven nueve! ¡El para Nario Castocia, su llegada! ¡Para el tramo y para los nales será fin! ¡Para cual! ¡El chico yo sin hombro! ¡Para noche, chico, vete al pequeño! ¡Pira! ¡Para Chucho ese cuantas crisis! ¡La bomba! ¡Eres la bomba! ¡Papá! ¡Para el tramo y para los nales será fin! ¡A la luz! ¡Eres mi amor! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Chapacos te amas! ¡Pucar! ¡Cuando solo! ¡Para el palicio policía y vi! ¡Yo! ¡Mequeño pelocito! ¡Eres mi adorado! ¡Por ella yo! ¡Pazocas la patita! ¡Pucar! ¡Eres mi nación! ¡Por ella es que vivo! ¡En la quechito de peña y peco! ¡Pum! 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 ¡La quecha de al sol! ¡La estética del sabor! ¡No! ¡De canelita! ¡Ni en canelita! ¡Sabor la bella papana! ¡Chapacos de cadera! ¡Yo se reina! ¡Por lana! ¡Y sabor el gris! ¡Por lana! ¡La bella laura! ¡No! ¡De rato! ¡No! ¡Sabor el chamaco! ¡No! ¡Yo delato! ¡Puacito tener! ¡En mi roco ocho pipi! ¡Porque el marco de orgullo es una pasión! ¡Se gira paña! ¡Y siempre de corazón! ¡Todos los chamacos de esas notas del sabor! ¡Pobranita! ¡Pobranita! ¡Por los nietos que se sigan! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Pobranita! ¡No presumo por tener! ¡Una rosa! ¡Por tener la gente más hermosa! ¡Ya que son buenos por el sonido de ese! ¡El sonido astro! ¡Polamperos de hermanidades que le! ¡Y de mi roca y churra! ¡La bella me bola! ¡Y que baja el chamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Panía, panía, 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 panía. ¡Panía, panía, 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 panía,! ¡Vanle! ¡Y que lo escuche la peña, verde! ¡Feliz cumpleaños de Padre de Omarcito Rojas! ¡Panía, di Carmen! ¡Vanle! ¡Panía, Chockcito! Y todos los humildes, mi compadre Dios, en su camión de tonta, y en un vinte, ¡no! ¡Sabor! La chica con la amiga, y el amor, el famoso Beto, chaparrón de enfermos 34, cuando solo, de nuevo a la salud. ¡Sabor! La chica con la amiga, y el amor, el antro siempre es maría, y el burningoso hoy. Lamya, y el amor, el corazón, mi amor, el corazón, mi amor, el amor, el cucumbersisco Jr., Chocó Blanco y Bautista La pecha es grande y su taxi del sabor Para calmar El antídoto Fernando, te amo La banda clave Poblanita, Poblanita Para no te alquilar Casi cuapos de sabor Y la chica de azul Este día del sabor No te vayas de mí Poblanita, Poblanita Muy bella La doble F Bambino, Coyotera Los presos, Manzandilla, Papá El Robles Pocho ¡Samos! ¡Vamos! ¡Vamos! Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Listo! Llegó la maestra de IME Las gritonas oficiales Angie Y Karin La bella Rossi ¡Exignados del sabor! ¡Y son! Con las chicas con la pena Y tachan la mangocha El famoso veneno, manitas Exignados del sabor Trapilla Para que el hermoso Para pequeños Soledecitos Los agitores son y peces El Paco de 12 Y Tocchi Con el goma, boli, goma y un ¡Malditos! Con el dedo La tinta y así Los dos amores Pequeña comida Yo Pequeño guía La chica del sabor Solo para La peina dulce, hermosa de tu sabor El sabor es cárcel Con el dedo En 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 el dedo Poblana, poblar Para mucho amor y viria Poblana, pequeña jaja No Dejes nunca Te quites tu amor Igual al mismo Poblana, poblar El baile Poblana, la peña del amor No te vayas La peña del amor Dejes nunca Colombianos de Samba Luz de Azul La maldita de San Antonio El tiene cruce años totalmente La bella gana La más hermosa Poblana, poblar No te dejes nunca Son hideros de paz Poblana, poblar Mi compañero No te vayas Puñeca del calle Poblana, poblar Para el pepe Ese burrito El pequeño La bella estrella Poblana, poblar Para el 97 Son Mascaritas Y los chulos de la Dos Bienvenidos a Ania Para el pedo Para la pulsión Para Mario De la familia Y Dani La toca de sabor Siempre paria Para tomar Si se muere En el pepe Y se me Pocan Chico Guayate Y pato Que la ropa Pony Como manito Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Siempre paria